¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Feliz día y hoy seguimos con el proyecto del Porsche con motor de Honda. Para los que no lo saben, compramos este Porsche y vamos a hacer unas cositas al motor, el motor salió trancado y al final decidimos ponerle un motor de Honda. Y estamos en plena adaptación, va muy bien, el motor está puesto, la transmisión de Porsche, la admisión, hicimos el intake en el último video, sistema de combustible y ya está listo. Estamos cerca de pasar a lo que sería arrancar el carro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer hoy? Tenemos unas piezas muy hermosas por acá, que estoy muy ansioso de montarlas porque le va a dar mucha vistosidad a la parte de acá. Va a ser por donde vamos a echarle el agua a nuestro motor Honda, que ahí cambia un poquito de lo que va a ser el Honda como venía el original del Porsche. Y pienso que va a quedar con mucho, mucho estilo, que nos está quedando muy, muy bien este proyecto. Entonces, si quieres ver cómo hacemos el sistema de agua y colocamos esas piecitas, quédate con nosotros. Yo soy el Chamo Tuning. Y esto es Tuner Garage. Ok, señores, nuestro motor de Porsche, ya lo saben, tenemos el sistema de combustible hecho, ahí las líneas las quitamos porque, bueno, el regulador está por allá abajo, pero eso ya estaba listo. La admisión está puesta, pero no apretada del todo porque tenemos que hacer muchas cosas. Nuestro intake ya está listo, nuestro trotter body, ya el cable de acelerador funciona con el motor y pasamos a lo que es el sistema del agua. Entonces, necesitamos una pieza que va aquí para poder echar el coolant desde aquí mismo, que tengamos la tapa acá arriba para poder echarle el refrigerante, etcétera, etcétera. Y de ahí pasar, sabemos que necesitamos abajo un termostato especial que también nos vaya a funcionar con la línea hacia abajo para poder redireccionar todo. Entonces, ¿qué debemos hacer primero? Montar la pieza de acá, montar la pieza de allá abajo, que las tenemos acá, y vamos primero, por supuesto, a hacer un unboxing. Ok, señores, vamos a iniciar con el termostato, que este no se va a ver porque va a ir por debajo, pero en verdad, igual está bonito. El acabado, el acabado, el acabado es lo que me llama la atención de estas piezas. Miren ese acabado. ¡Qué bendición! ¡Qué bonito! Este termostato, catúne, que es un platal. Esto no sé para qué, los tornillos sí sé, pero... Ok, esto va aquí así, y agarra ahí. Y esto es a lo que me refiero, puedo atornillarlo y esto puede girar, entonces lo puedo poner hacia la dirección que yo necesite. Y aquí estoy viendo qué parte buena tengo para escoger, si lo quiero en manguera o si lo quiero en fitting de AN. Bueno, en verdad está muy bien, yo creo que vamos a poner aquí fitting de AN, porque ahora que tengo esto, si este también trae otro así, tengo una idea para esto. Entonces, bueno, en verdad, estas piezas están muy, muy bonitas. Lástima que este no se vaya a ver, pero bueno, aquí pasamos al siguiente. Esta bolsita viene aparte, pero es simplemente la tapita catúne. Es donde vamos a estar echando el culac. Y esta para mí es la más hermosa porque es la que más se va a ver desde afuera. Ok, aquí tenemos un tapón. Aquí tenemos los dos. Ok, esto es lo que les digo. Este es el que vamos a usar y este lo vamos a necesitar para otra cosa que después les mostraré mi idea. Y miren esto. Es bellísimo. Lucura. Entonces esto va a ir aquí así. Wow. Esto tenemos que poner este tapón porque esto no lo vamos a usar porque esta es la manguera que va e iría para acá. Pero esto vamos a dejar el tapón porque no trae el fitting y esto lo vamos a ponerle el tapón que aquí viene. Eso no lo vamos a necesitar. Y esto es la pieza donde vamos a echar el culac. Hermoso. Precioso. Y aquí trae para poder poner el reservorio a palo. Ok señores, quedé de verdad encantado con esta pieza. Y creo que es la primera que voy a montar. Digo, igual tenemos que montar ambas para ir a comprar los fitting que van a ir aquí, la manguera y eso. Pero estaba viendo un detallito que este tornillo no lo puedo poner si tengo esta pieza puesta. Es decir, tengo que quitar este cuello hacia arriba, poner la pieza y luego poner el cuello. Lo que sí puedo es quitarle esta toma y ponerle el tapón. Entonces vamos a quitar esto, vamos a poner el tapón, vamos a quitar esto y vamos a montar nuestra pieza en nuestro cabello. Los sospeché desde un principio. Ok señores, tenemos un problema. Wow, eso fue muy rápido Scooby. Creo que vamos a tener que esmerilar acá el chasis. Creo que tenemos otro problema. Pega. No me deja poner el tornillo. Pega aquí. Ok, vamos a tener que bajar la admisión. Ok señores, aprovechando que estoy por acá abajo, simplemente voy a soltar esta abrazadera que va al trotter. Ok, saco el intake, pero voy a dejar el intake ahí. ¿Por qué? Porque tenemos que tomar en cuenta el intake para hacer las mangueras de agua. Acá tenemos dos mangueras, que son las dos que tenemos que poner del termostato y la que va allá arriba. Entonces, ¿cuál es mi idea? Creo que la del termostato del motor de Porsche es esta. Entonces, por ahí estaba el termostato nuevo y este diámetro es más grande. Entonces, quiero buscar la toma que entra aquí, cortarla y entonces soldarle la pieza que tenemos acá. Vamos a buscar. Ok, tenemos estos cuellos que nos vinieron en el kit y no los vamos a usar. Por lo menos en las piezas que nos trajeron, entonces están de más. Entonces, mi idea es, busco la pieza que entra aquí, se corta y se le solda esta acá. Entonces, sé que va a la manguera a hacerse más pequeña, pero eso va a ayudar a la velocidad del agua que pasa. Igual, si vemos acá, este tubo es donde pasa el agua, es pequeño. Ahí está. No es muy grande a diferencia de este. Es más, diría que es exactamente el mismo velocidad de flujo. Entonces, porque tenga esta manguera más gruesa, no creo que nos vaya a afectar en mucho. Pero podemos mantener entonces las dos mangueras de Porsche, que si en algún momento se daña o algo, nada más hay que comprarlas. Porque la otra sería buscar, quitar esta manguera y que es soldar esto directamente a ese tubo. Pero tendríamos que bajar todo el tubo. Creo que sería mucho problema bajar el tubo completo y aparte que la conexión quedaría como muy para allá. Yo creo que mejor lo hacemos así, adaptamos la pieza aquí y de ahí vamos a sacar las dos mangueras de agua. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a quitar el intake y volvemos arriba para quitar la admisión y poner las dos piezas catúnel y ver por dónde vamos a pasar nuestras mangueras. ¡Gracias! 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 Ok señores, acá tenemos dos problemas. Primero es que la admisión pega justo aquí, porque es como más... La admisión corre un poquito más para allá, justo aquí golpea con esta pieza. Esta pieza no la puedo esmerilar porque la gente diría, digo, esta pieza es más económica que la admisión. Esmerila mejor, la más económica. Pero es muy poquito lo que habría que comer en la admisión y si esmerilo esta puedo que cree fuga de agua. Entonces aquí esmerilando una puntita de arriba que es donde agarra el tornillo, ahí no hay nada. Porque la admisión sella es acá abajo con el aire y aquí no se va a tocar, simplemente en la partecita de acá. Segundo problema que tenemos, el fitting este no entra. Entonces lo puse para poder marcar en qué punto es que va a... Hay que cortarlo pues porque digo, tenemos que buscar lo que es la mejor herramienta que hemos usado para este proyecto, que es el esmeril. Y lo otro que estoy viendo es que esa pieza, justo ahí, por ahí, bueno, allí se ve un círculo negro. Ahí tiene como un hueco que está acá, aquí, justo aquí. Y vi que la pieza trae un tapón, eso tenemos que taponearlo porque no voy a poner ninguna manguera hacia acá. Entonces debemos hacer eso. Entonces, bueno, bastantes cosas que hacer, vamos a marcar y vamos a cortar. Ok, acá vemos que es esta esquinita aquí que debemos esmerilar un poquito. Como ven, está bastante lejos de incluso donde aprieta la tuerca. Es un milímetro, algo leve, hay que medio pulirlo aquí en la puntita. Y no se va a tocar más nada la admisión y debería entrar. Ya marcamos acá en el porcho lo que debemos cortar, que es todo ese círculo ahí, lo voy a hacer un saque. Y primero quiero poner la admisión para ver que ya no tenga que tocar nada con la admisión. Y luego quitamos la admisión de nuevo y quitamos esa pieza y pasamos a esmeril. No había otra manera. ¿Sabes cómo me siento? Como cuando llevas a tu hijo por primera vez a inyectar. Que puede que lo inyectan y llores. Ya, ya, ¿viste? Ya, ya, ya pasó. Ya pasó. Oh, pobrecito. Fue muy leve, muy leve. Una pulita ahí, quedó bien el acabado ahí, ¿ves? Está bonito, está bonito. Ya, niña, ya. Ok, creo que ya no hay que esmerilarlo más. El tema es que por la forma que tiene esto aquí, primero debo poner la admisión y después poner esta pieza. Vamos a intentarlo así, pues ya no hay que cortarle más a nuestra niña, a nuestra admisión Skunk. Ok, aprovechando que ya quite esto, vamos de una vez a volarle eso. Hice una estupidez ahorita. La corregí, pero cuando empecé a esmerilar, tenía la manguera de gasolina por acá. Apenas vi eso, la quité y la puse ya para el otro lado. Pero cuando vaya a esmerilar un carro, asegúrense bien dónde están las mangueras de combustible. Si es que el carro tiene combustible. Y este ya tiene, así que fue un grave error, pero no pasó nada. Uh, estuvo cerca. Bueno, señores, ya pusimos el fitting. Digo, logramos ponerlo al cortar lo que cortamos, pero todavía falta cortar más. ¡Aún hay más! Porque ahí va a ir el otro fitting, que es el que se va a apretar. Y estoy viendo que va a quedar... Hay que cortar bastante. ¡Ya, güey! Y al cortar bastante, después vamos a tener que hacer un refuerzo soldando al chasis de tantas cosas que cortemos. Pero eso lo haremos ya después de que se baje el motor y se vea todo. Entonces, obligado, necesitamos ahí un fitting de 90 para la toma de arriba. ¿Qué es esta que está aquí? A juro, un fitting de 90 para que vaya hacia abajo. Entonces, nos falta colocar el termostato abajo para ver si abajo qué fitting necesitamos. Entonces vamos a subir el carro, ponemos el termostato para pasar a ir a comprar los fitting y también medir qué tanta manguera vamos a usar. Señores, tenemos un problema, una cosa rara. ¿Sabes qué? En el video de la línea de gasolina extrañaron el tenemos un problema. La gente comentó ahí que, qué raro, un video donde no tienen problema. Bueno, a veces hay problema y a veces no hay. Ok, pensé que esto lo podía poner directamente a la pieza que va a la bomba de agua porque lo vi en el motor del CRZ que teníamos el otro día y aparte muy car me había dicho. Pero me imagino que para esta DK20Z1 no funciona así. Entonces vamos a necesitar la pieza plástica que atornilla y para entonces luego poner el termostato. Entonces acá es donde verifico que efectivamente no cabe, no tiene ninguna caída de que esto pueda suplantar a esto. Entonces tenemos que poner esta pieza y esta sí iría aquí. Ahí sí da. Esta sí funciona aquí. Entonces vamos a usar esta tubería que, por cierto, le quitamos esta pieza a la pieza que atune de arriba, pero la podemos volver a poner porque sí podemos poner esta manguera. Bueno, y lo que vamos a hacer es eliminar esta, que es la de la calefacción y sé que venden un tapón para esto. También lo hace Catunes, etc. Entonces, bueno, va a ser un poquito más de dinero, pero hay que usarla. ¡Gracias! 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 la podemos poner tenemos sal ok, ahí si cuadra y esto sería hacia abajo pienso yo, ¿no? recto hacia abajo o recto o de 45 por aquí hay aire de compresor si tienes que ir recto bueno señores ya se ve muy bien pienso que esta podría ser con 45 grados fitting de 45 acá y fitting de 90 allá arriba entonces ahora necesitamos saber si esta es la que va para acá o esta es la que va para allá creo que en teoría sería lo mismo porque al final va a ir y venir en teoría no debería importar pero vamos a tratar de seguir como funciona el Porsche entonces ¿qué tengo que hacer? tengo que subirme ahí arriba a ver cuál era el lado del termostato que creo que era este y cuál era el lado no, creo que este era el lado del termostato voy a ver el termostato va de este lado y ya vi la bomba de agua de aquel lado ok la del termostato va de este lado yo creo que vamos a hacer que salga aquí y pase por acá abajo y esta va hacia allá arriba o sea que esta va a ir por aquí y va a coger por allá arriba y va a coger por allá arriba está más sencilla ok necesitamos un metro 1, 2, 3 4 pies 1, 2, 3, 4 pies y de acá para allá arriba como 5 pies serían 9 pies 10 pies vamos a comprar 10 pies entonces metamos esto y vámonos de compras ok señores eso está acá quedando muy muy bien me gusta mucho como se ve pero quiero ver qué va a pasar allá arriba con el otro fitting me tiene preocupado porque los fittings son bastante grandes entonces vamos a poner el de 90 que va en la parte de arriba vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video Gracias por ver el video No da y todavía no llego al punto Donde ya no toque Entonces vamos a tener que recurrir A la artillería pesada Esto les presento Es la artillería pesada Prepárate por chesito Y no tengamos que cortar Por lo menos no tanto Lo sabía Nos engañó Verga ya por fin Ya quedó Pero hay que hacerle algo ahí Para que ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno señores Ya esto pinta bastante bien Ya pasa esto Como ya no vamos a cortar Ya no hijo No te creo Puse la línea de gasolina Para acá arriba Pero ya se puede quitar Y poner ese fitting Igual sin hacer nada Mi idea al final Es cuando ya esté todo listo Que ya sepamos Que no hay que cortar más nada Por cierto Esto lo hemos cortado Y cortarlo ahí en la línea Quiero soldar todo esto O mandarlo a soldar Que le tapen todo Que le curen bien esto Que hagan como Que se vea más bonito Que el corte sea más Progresivo digamos Y mandar a pintar El engine bay Creo que vamos a tener Que mandar a pintar Este engine bay Pero cuando ya esté todo listo Que bajemos el motor Para poner todo pulcro Como va Y se pueda pintar esto ¿Verdad? Me quiero mantener El azul que se ve acá Y bueno ¿Qué voy a hacer ahora? Tengo que bajar de nuevo Esta pieza Ya que quedó Para poner el taponcito Que iba por acá atrás Que mencioné En la toma pasada Y quiero ponerle también La toma de aquí Si ven ya tenemos Manguera que va a ir Con esto Entonces ya podemos Poner ese fitting de nuevo Que pensaba Que no se iba a usar Antes de saber Que teníamos que usar Esta pieza de nuevo Y aquí Para tapar ese hueco Ya compré Este tapón De Hybrid Racing Que es para Tapar Esta línea Que está aquí Y Así que bueno Vamos a hacer Raso Pues no se va a ir Así que bueno ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Entonces, ya tenemos esa pieza puesta, ya tenemos el fitting de la manguera, la parte de arriba puesto, ya tenemos esta manguera, digo, no le puse esto aquí, porque esto después tengo que sacarlo para poner primero la admisión, o... Hay que intentar a ver si la admisión entra ahí, podemos intentarlo. Bueno, ya tenemos el tapón Hybrid Racing, que también me gusta mucho ese producto, se ve muy bien con todo y que sé que eso no se va a ver, pero el carro se está armando sin negarle nada. Ahora, termostato ya puesto, girado hacia abajo con su fitting puesto. Entonces, tenemos que... me gustaría poner la admisión, a ver cómo se ve. Ok. Sí, yo creo que vamos a ponerla. Y bueno, ya la pusimos. Pude ponerla sin tener que quitar esta pieza. Eso me gustó mucho porque pasé el perno de aquí a acá. Entonces, ahí se me dio para poder sacar y poner la admisión. Se tiene que quitar todo el sistema de agua. Y digo, se ve muy bien. Me falta ponerle su línea de gasolina donde vaya para lograr que quede todo bien. Tiene buen espacio aquí. No va a tropezar en nada. Y se ve muy bien. Me gusta mucho, 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 mucho cómo se ve. En persona se ve mejor que en cámara. Me digo porque lo veo acá en persona y veo la pantalla y no, es otra cosa. Me encanta, me encanta cómo quedó eso, esa pieza catúne de ahí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Tenemos que ir por la parte de abajo para hacer las conexiones donde viene un pequeño detalle que vamos a, creo que vamos a cambiar un poco lo que tenemos pensado hacer. Entonces, a la parte de abajo del carro. Ok, señores, aquí estamos abajo del carro y les voy a explicar más o menos qué es lo que yo tenía pensado hacer. Esto que está acá es el termostato del Porsche. Este entra en este tubo. Entonces, yo quería cortar esto aquí, y el ponerle por el lado de atrás este pedazo soldado. Entonces, soldamos esto con esto. Aquí vamos a entrar en la manguera y aquí va a salir para pegar la otra manguera que debería pegar acá con los fitting de AN-16. El tema es que la manguera donde va pegado el fitting AN-16 no entra aquí. Entonces, esta manguera es muy pequeña, no entra aquí. Y lo que habría que hacer es, en mi mente pensé, buscar un tubo que entre aquí a aluminio y soldarlo aquí. Entonces, sería soldar un tubo más pequeño que pegue aquí. Después de este, soldarlo a este que pegue aquí. Y va a ser como una torre de pasteles triple de tres pisos completamente horrible y asquerosa. La otra opción es comprar fitting de AN-16, como el otro que tenemos allá, y soldarlo aquí. Pero cada uno de estos fitting AN-16, que vendría siendo como los que tenemos acá en el termostato. Cada uno... Esperen, déjenme quitar el fitting. Cada uno de estos fitting, así, para AN-16, para trabajar con esto. Cada uno de esos vale 32 dólares. Es decir, dos así para soldarlos allá. Ya son 64 dólares. Entonces, aparte, cada uno de estos son 38 dólares. Entonces, se nos iba a ir la cuenta a 120... Ya no hice cuánto era. Extra. Más las soldaduras para hacer eso. Pienso que es mucho dinero. Y tengo una solución más económica. Eso sí me interesa. La solución más económica, y se va a ver mejor, pero lleva más trabajo, mano de obra mía. Es que quitamos esta tapa de aquí y tenemos que bajar los tubos que habíamos dicho al principio, que van de allá hasta adelante hasta acá. Bajarlos y llevar a soldarle un tubito que vaya y pueda entrar la manguera AN-16 de los fitting directo a eso. Eliminaríamos estas mangueras de Porsche, que en verdad están bien viejas. Después de que las vi, las vi por acá, miren esto. Ahí se ve bastante agrietada, ya vieja. Entonces, eliminaríamos eso, pero es más trabajo. Pero yo pienso que va a valer la pena. Simplemente hay que quitar esta tapa y vamos a soldarle las cosas, poner los tubos y poner el abrazadero. Y volvemos a poner esta tapa, va a quedar mejor. Entonces, a trabajar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, señores, entonces, ¿qué seguimos haciendo con el Porsche y el sistema de combustible? Les voy a mostrar, porque ya vieron que fuimos a soldar y a cortar y a hacer varias cosas. Ok, estos son los tubos que van a los radiadores delanteros. Y aquí fue donde lo soldamos, le soldamos este tubito, que es un poquito más pequeño, pero es donde va la manguera 16 AN de agua. Entonces, puede que algunos digan, ¡ay, que estás reduciendo esto, que el flujo, la cosa que te va a quedar muy pequeño, señores. Esta manguera es la que mandan los fitting de Katunet, que pusimos ya tanto en el termostato como en la parte de arriba. Entonces, esto es lo que necesitamos y al final esto encaja exactamente en este tubo. Entra un poco a presión, ¿no? Entra fácil. Creo que vamos a tener que ponerle grasa y todo eso. Sé que algunos dirán que necesitabas el bordecito de aquí para que no escupa la manguera, pero como entra tan fuerte, sé que me va a costar ponerlo, no le quise hacer ese borde porque iba a ser todavía más difícil. Entonces, esto tampoco es que lleva tanta presión, es presión de agua, o sea, tampoco es que levanta tanto. Y yo pienso que ya al meterle y ponerle una abrazadera no vamos a tener ningún problema. Pero, ¿qué pasa? El tema es que, sacando esas tuberías, vi varias mangueritas que vienen de la parte de atrás del motor hasta acá adelante, que eso ya no se va a usar y por eso tenemos que eliminarlas, incluyendo de calefacción. Entonces, si esas mangueritas pequeñas van a algún lado de los radiadores, va a quedar botando por ahí, por supuesto, porque no está conectado. Entonces, tenemos que bajar la defensa y ver los radiadores y ver hacia dónde van esas mangueras para taponearlas o eliminarlas. Entonces, bueno. Pensaba que era por aquí, pero... ¡Suscríbete al canal! 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 esta es donde entra agua sale agua para el radiador de un solo lado ahora la manguera que yo quiero eliminar es justamente esta que aquí está el radiador es esto entonces tendríamos que comprar un tapón para esto y que nada más entre las dos líneas de agua grandes porque esta manguera ya el motor k20 no la usa entonces no sé si existe otra cosa si esta es la única toma extra pequeña que hay de los radiadores perfecto está súper fácil pero solamente por descartar tengo que soltar este bracket sacarlo todo y este verificar que sea nada más tiene dos entradas grandes y ya y esta es la única entrada pequeña si es así estamos súper bien pero vamos a sacar esto por si acaso y 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 ahora ya desarme acá vemos la manguera grande y la otra acá y efectivamente nada más entra ahí y en la parte de arriba el radiador entra allá o sea esta es la única salida que tiene extra entonces tenemos que sacar esto y comprar un tapón y quitar toda la línea de eso porque eso no lo vamos a usar y pasamos al otro lado que debe ser exactamente igual al final no hubo que bajar la defensa y me puse a desarmar arriba para nada y y y y y y y un Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué pasó? Terminamos el sistema de combustible, colocamos las tuberías, pusimos unos tapones a las mangueritas que había que eliminar de los dos lados de los radiadores, pero se perdieron las tomas. ¡Oh, hell no! ¡Oh, hell no! ¡El diablo! Una memoria falló, se calentó, se agrietó, no nos dejó bajar el material y perdimos el material y perdimos el cierre. Son cosas que pasan, nos ha pasado, incluso nos ha pasado con cosas como grabando cursos de tuning. Para los que no lo saben, tenemos una academia de tuner online donde enseñamos a tunear, armar motores, todo de principio a fin, desde principiante hasta el punto donde tuneamos un carro en el dinamómetro. Tenemos distintos cursos. Y aprovechando, les digo que los cursos están a mitad de precio por el Día del Mecánico. Así que pueden ir a nuestra página web, tunergarastv.com y aprovecha lo que sería el descuento del curso hasta el 3 de marzo del 2023. Y bueno, ¿qué pasó? Terminé el sistema de agua. Sí lo terminé, colocamos las mangueras, quedó todo bien. Tuve que cambiar un poquito la rotación del termostato, pero al final quedó muy bien. Quedé muy, muy excesivamente muy contento de cómo quedó el sistema de agua del Porsche. Y bueno, tomé fotos. Estaba tan orgulloso que tomé fotos y las subí a nuestro grupo privado. Para los que no lo saben, los que le dan al botón de unirse. Y pagan la suscripción, creo que es 15 dólares al mes. Están en un grupo privado conmigo, con Hans, con Pocho, etc. Le pueden dar ahí al botón y estará en nuestro WhatsApp. Pero gracias a que tomé esas fotos, es que les puedo mostrar cómo quedó aquí en foto, por lo menos. Y bueno, son cosas que pasan. El sistema de combustible ya está listo. ¿Y qué toca ahora? Ahora nos toca colocar la polea para que funcione la bomba de agua alternador. Que es lo último, último, último. Ahora sí. Para ya empezar a hacer el cableado y eso. Entonces, creo en mis cálculos que no debería cortar más el carro. Ya lo dije, ya sé que no me creen. Pero nos falta la polea esa para saber si toca cortar o no cortar el carro. Y ahí luego tenemos que bajar al motor y llevar a pintar todo eso. Dejarlo bien bonito. Obvio, el corte ese que hice en este video está horrible. Pero hay que refinar todo eso y dejarlo pintadito bonito para después volver a montar otro motor y ya dejarlo inmontado. Estamos muy bien. Era, creo que lo último que me preocupaba, el sistema de agua. Y quedó excelentemente bien, a mi parecer. Ustedes lo dirán ahí por las fotos. Y bueno, si quieren ver ya cómo terminamos este Porsche, cómo hacemos las cositas. Y digo, dame un like si te gustó mi colección de puñequitos, Demon Slayer, Caballero Zodíaco, Dragon Ball, etc. Y comparte. Y nos vemos a la próxima siguiendo con este Porsche Motor de Boxer. Mis sinceras disculpas por haber perdido las tomas. Pero bueno, no podemos hacer más nada. Nos vemos a la próxima. Yo soy el Chavo Tuning y esto es Tuner Garage. Bueno, esto no. Esto es cosa de mí. ¡Suscríbete al canal!